Más de mil productores agrícolas y ganaderos de pedernales sin acceso al crédito tasa cero por falta de titulación a las tierras, alegan, el gobierno debe dar trato especial. Quiero preguntarle cuál va a ser la manera de que nosotros los productores sin título, que somos la mayoría, podamos acceder a esos préstamos para siembra. Queremos y le pedimos al gobierno central por vía del Banco Agrícola que nos faciliten los préstamos para que nosotros podamos producir la carne que necesitan en los pueblos. El presidente Luis Alberto Abinader Corón ordenó instalar el Banco Agrícola para ofrecer apoyo a productores a propósito del tema de desarrollo turístico de la frontera. Y seguiré reconociendo que el presidente de la república ha venido a pedernales y ha volcado su genialidad para que pedernales resurja de una cenicienta como está a una provincia próspera. Para los agricultores de nada sirve si no dan trato especiales. El Banco Agrícola no va a apretar nada aquí porque aquí no hay título, así que eso hay que tomarlo en cuenta. Los productores en reunión con la comisión del Banco Agrícola plantearon la necesidad de solucionar las vías de acceso para poder sacar la actual cosecha, la cual fueron afectadas por Laura. Estamos pidiendo al señor, el excelentísimo presidente de la república, la reparación y limpieza de los canales porque la tormenta los borró. Las carreteras por ahí están intransitables. El tema de la carretera es un tema que no ha venido jugando desde hace muchísimo tiempo y todos sabemos que hay algo que hay que ponerle, tratar de ponerle fin o darle un mantenimiento constante. Los caminos vecinales de Agua Negra están dañados, los caminos a Higo Grande no entra nadie, los caminos a La Manacla, los caminos a San Isidro, Bellavista, está destruido todo. Si el gobierno no le presta atención al escollo que representa la falta de titulación de tierra y trato especial para poder lograr ese desarrollo turístico del sur que augura el presidente Abinader Corona, la agropecuaria seguirá igual en esta frontera. Y que todo el mundo sepa que sin el préstamo no hay forma de establecer nada. En un reporte especial para el Nacional Digital desde la frontera con Pedernales, Julio Gómez.